Música ¿Qué técnicas hay en la partida? ¿Sos que son más baronias? Sí, 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 a colar el 80% ¿Pero qué todavía? ¿Por qué no le dan en el lugar? Y bueno, es un tema, es un tema que se va ganando de espacio muy corto ¿Puedes estar todavía en la punción? Sí, sí, tenemos en la Chueca Sí, sí, pero esto es recién ahora, que ha surgido en la Itá, en la Chueca, pero son muy pocos Son muy pocos, son más al nivel No, eso me lo sé Porque en Bócaras, en la actualidad, es un hombre Sí, sí, sí Sí, sí, sí Gracias Los que competían Para ver cuál es lo más que yo yo Era muy difícil estar en la selección Porque, tengan en cuenta que ustedes no estaban en Boca En uno de los dos, que estaban en visita de todo Era muy difícil, bueno, se diría que no se me era un jugú más seguro pero cuando Mujer tenía el técnico de Mujer llevaba 8 jugadores loca cuando estuvo en la época de que estuvo todos en la selección llevaba 8 jugadores y linchaba con el resto mucho antes del Mundial, pero bueno, que lo hacíamos remar hay que aprovechar para sacar todos los... si, si, que debe haber si, hay, hay mucho mirarle posibilidades yo por ejemplo ahora veo que hacen FEMU argentinos de Pedro Pide, Femi Pide, no sé, Villas Unidas tiene jugadoras antes, no te miraban ché, sabés que van a abrir, ya te anotamos y bueno, y tenés que dar una prueba, y más o menos pronunciarla... tenemos Sarmiento a 50 kilómetros y bueno, nos tocó este año que, bueno, dos jugadores ya tengo dos menos sufrimos en la selección también, porque al ser el Sarmiento las adopta por la selección del pase lo único que podés negociar es el derecho de formación y nada más pero ya, eh, son parte de Junín ellas si quieren jugar con una selección tienen que jugar con Junín porque es el club actual y lo que estamos de edad actualmente, eh y, cada vez que nos invitan una jugadora, o dos, o tres o lo que sea nosotros como técnicos, tanto ella como yo eh, no podés llegar a eso porque estás dejando que crezca porque ya tenés que dejar que crezca aunque la tenga hace dos meses de vuelta o no tenés que dejar más asombre la lucha que venimos teniendo si es ahora cómo qué harían para seguir con esta lucha en el lugar donde están ustedes eh, sí es el punto lo lograste vos cuando ya habiendo una mujer perfecto en la vida deportiva del club ya con que haya una mujer es un cambio porque siempre varones y desde ahí bajo mujer vas a apoyar el fútbol femenino ¿sí? estás abriendo las puertas para las que vengan sí que hay un miedo logrando vos dejando la línea